Bueno, es un programa que ya lleva un tiempo desarrollándose en esta localidad, junto a otras localidades del sueste cordobés, las más representativas. A lo que a nosotros nos incumbe, nos corresponde la ciudad de Leones y la ciudad de Marcos Juárez. Yendo a la ciudad de Marcos Juárez, por su peso en población, mucho más importante el programa que en otras localidades. También llegamos a tener pacientes de roca, porque el programa es para toda la región. Es un programa que se tiene conocimiento en otros lugares, pero llegó a principios del año pasado aquí a la ciudad, donde se hizo las rondas de información a los médicos de cabecera. Aquí hay una, en este programa hay una trilogía entre el médico de cabecera, el PAMI y nosotros los prestadores directos. Es un convenio donde el afiliado es evaluado por la patología que presenta durante generalmente la última internación sanatorial. El médico de cabecera, o a través de la patología que se maneja ambulatoriamente. Pero se llega a una tasa de uso y a una proporción de uso por parte del médico de cabecera que considera que es necesario otro tipo de apoyo para el paciente. Esto se informa, se hace un papeleo por parte del médico de cabecera y se da parte a PAMI y se da parte a nosotros los efectores. O sea, en definitiva, es un paciente que está lo suficientemente sano como para no quedar internado en un sanatorio, pero lo suficientemente enfermo como para no darle la alta definitiva. Exacto. Tiene altos requerimientos, pero no siempre son sanatoriales. Entonces, no se pueden sobrecargar los médicos de cabecera con una actividad en domicilio que le va a llevar gran parte de su tiempo descuidando otras actividades. Ahí aparece la empresa prestando el servicio. ¿Y el servicio qué incluye? O sea, yo soy un afiliado a PAMI, mi médico de cabecera diagnostica que mi enfermedad me permite tener el alta de la internación en el sanatorio, pero me dice usted, va a seguir con un tratamiento de internación domiciliaria. ¿Qué aspectos aborda, qué me brinda Zoom en la atención en mi casa? Bien, hay varias partes que hay que desglosarlo. Una parte muy importante es la enfermería. Luego tenemos fisioterapeutas, tenemos terapistas ocupacionales, pero enfermería, fisioterapia y médico son los ítems más sobresalientes. Enfermería, de acuerdo a los planes, de acuerdo a la patología, se califica al paciente de tres formas diferentes, en tres módulos, dándole para cada módulo una continuidad o una asiduidad distinta. ¿Por ejemplo podría llegar en el caso máximo? Vamos a suponer que el módulo C, que es el módulo de mayor cantidad de prestaciones, la enfermería va tres veces por día al domicilio, fisioterapia va todos los días y el médico va tres veces por semana. Eso es un apoyo para el tratamiento y para la familia, que no se puede hacer desde los sanatorios, es imposible. Entonces, ahí sí, en este tipo de pacientes, el servicio realmente está muy bien ideado y desarrollado. Gran apoyo. El paciente recibe en su casa tres a cuatro veces los profesionales que lo asisten. Siempre necesitamos el aporte de la familia, con una familia continente, una familia que se va a encargar de algunos aspectos del tratamiento ambulatorio. Es patología realmente severa, que no puede ser asistida en la clínica o en los sanatorios porque es prolongada en el tiempo. Un paciente no puede estar adeterno, internado o hasta que llegue el alta o la resolución del cuadro. Necesita asistencia, pero no en sanatorio. No, al paciente se le pide la mayor colaboración en el aspecto de que nosotros vamos, tenemos que entrar a la casa, que nos abran sus puertas. Desde el punto de vista administrativo se hace el papeleo correspondiente, es totalmente libre de gastos para el paciente o el familiar a cargo. La empresa Zoom administra y proporciona un sinfín de insumos que son, desde lo individual, mucho más caros, muy caros y cuando se hacen continuos, por ejemplo, la curación de una escara, necesitas descartables que a lo largo del mes, si es una sola curación, no es un monto importante, pero si son 30 o doble curación, 60 curaciones mensuales, eso es un monto muy, muy importante que es muy difícil para algunos afiliados hacerse cargo. Zoom, en este caso, provee todos los elementos necesarios para la curación de heridas como parte del programa. Algunas cosas sí indicamos, tenemos cuidado con el formulario o la receta, que esté dentro del programa de PAM y que tenga un programa de asistencia de alta cobertura, tratar de que una situación sumamente compleja como tener un paciente dentro del domicilio sea por lo menos.